Música Los atracadores están abusando A todas horas están atracando Y con las nuca los está ayudando Se va ahora y viene en un año Los atracadores están abusando A todas horas están atracando Y con las nuca los está ayudando Se va ahora y viene en un año Ahora es que esta mosca, si tuve un motor Si tú sabes, corre, agárrate el pantalón Pa' que no te alcance, eso es delincuente Tú sigue corriendo hasta que vea mucha gente Si te atracan, tú coge los suaves Entrega celulares, carteras y llaves Te dan galletas y te pone grave No haga bulla pa' que no te maten Si te atracan, tú coge los suaves Entrega celulares, carteras y llaves Te dan galletas y te pone grave No haga bulla pa' que no te maten Los atracadores están abusando A toda hora están atracando Y con la luz que los está ayudando Se va ahora y viene en un año Los atracadores están abusando A toda hora están atracando Y con la luz que los está ayudando Se va ahora y viene en un año Y yo hoy estoy aquí sufriendo y llorando Porque lo que va del mes se me ven atracos Eso no importa si tú eres cristiano Si tú eres mujer o sales del trabajo Ellos en la esquina te esperan pa' atracarte Ahora se visten hasta de guitarrista Venden productos y hasta son policías Ay Dios mío esto sí es grande Los atracadores están abusando A toda hora están atracando Eh, santo, llámate a Luigi Para que vayamos donde elías films Aguamos con el Mario En lo que ellos atracan Yo me fui de robo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!